Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador Mientras agite el viento, la mar y los peces canten su canción Mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol Mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York Mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy Pero no, 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 yo no me voy Seguir construyendo barcas, levantando barricadas Seguir con nuestro remar mientras sea la ternura Hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras El cielo está de nuestra parte Y no, no, yo no me voy a amarte Mientras quede amor en la tierra Mientras los sapos aún sepan croar y el mirlo se sepa su trino Mientras bebamos el vino que tal vez de noche nos haga aullar Mientras tras una delgada pared Mientras tras una delgada pared haya gente amándose en un jerjón Dirán que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones hoy Pero no, 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 yo no me voy Seguir escribiendo cartas, levantando barricadas Seguir con nuestro cantar mientras sea la ternura Hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras El cielo está de nuestra parte Y no, no, yo no me voy a amarte Mientras quede amor en la tierra No me voy a ningún lugar No me voy, no me voy No me voy a ningún lugar No me voy a amarte No me voy a ningún lugar No me voy, no me voy No me voy a ningún lugar Solo sé que no me voy No, 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 yo no me voy Seguir construyendo barcas Levantando barricadas Seguir con nuestro remar mientras sea la ternura No me voy, no, 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 yo no me voy Y amarte Mientras quede amor en la tierra Mientras quede amor en la tierra Música Que no es vida sin vida ni amor En la tierra Música 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 Música